Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy tenemos de nuevo como invitada especial a María Paula Navas y ella nos va a decir qué es lo que nos va a enseñar hoy. Adri, el día de hoy vamos a seguir con la misma técnica peyote que vimos en el video anterior, pero esta vez vamos a rellenar nuestros aretes para que queden aún más hermosos. Bueno, me parece increíble, de modo que empecemos porque estoy que aprendo. Bueno, es importante que todas tengamos a la mano siempre los materiales antes de empezar. En este caso voy a hacer énfasis en los que vamos a utilizar el día de hoy con nuestro arete. Vamos a utilizar la Miyuki Rocaya en color plateado, el código es 989. La siguiente es la Miyuki Delica, es un color gris nacarado con código 3579. Y por último en el centro utilizamos un murano en forma de cubo, color rojo con código 11079. Para este modelo podemos utilizar gran variedad de topos, en este caso Variedades Carol nos dan opciones de settings con cristales de Swarovski en colores dorado, plateado que combina perfectamente o estos que son también divinos en forma de lágrima con una textura diferente como lo pueden ver. Para trabajar con materiales miniatura como son la Miyuki, como son los cristales, como es el murano, es aconsejable e indispensable trabajar en superficies como este paño que nos lo podemos encontrar en Variedades Carol. Este paño tiene una textura espectacular. Podemos colocar todos nuestros materiales sin el riesgo a que se vayan a resbalar o que tengamos algún accidente. Materiales indispensables para este modelo son el nylon de calibre 4.5 y nuestra aguja mostacillera número 12. Para insertar correctamente la aguja debemos primero abrir el ojal. Todos los ojales de nuestras agujas están cerrados. Entonces tomamos una de nuestras pinzas planas, tomamos una aguja compañera y tratamos de insertarla de esta manera por el ojal para que se pueda abrir. La cogemos de la punta, cogemos con la mano izquierda la aguja e insertamos de esta manera para que abra el ojal. ¿Sí ven? Perfecto. Sacamos la aguja y ya el ojal está abierto. Tomamos el nylon más o menos, sacamos para la medida de este diámetro más o menos 2 metros de nylon 4.5. Lo introducimos, doblamos, más o menos unos 15 centímetros, doblamos para que quede fija y el otro extremo lo vamos a anudar a nuestro aro. ¿Cómo se anuda el nylon en el contorno aro? Vamos a colocarlo de izquierda a derecha, vamos a hacer un primer nudo, lazada o nudo y una siguiente lazada en el mismo orificio de esta forma y vamos a bajar. Vamos a apoyarnos con nuestra pinza plana que es importantísimo que utilicemos siempre nuestras pinzas para todos los trabajos de bisutería. En Carol podemos encontrar todas las pinzas necesarias para los trabajos de bisutería, espectaculares. Luego hacemos nuevamente una lazada, luego otra lazada. Esto es muy bueno porque hace que el nudo quede muy resistente a cualquier intención de soltarse. ¿Listo? Así podemos usar nuestra mano o dos pinzas planas, siempre planas, nunca redondas ni cortafrío porque no nos funciona. ¿Listo? Perfecto. Ahora con ayuda de una candela vamos a hacer el corte. Vamos a hacer el corte y vamos a quemar esta puntica para que quede completamente seguro. Con la pinza sostenemos el aro para no irnos a quemar, esta parte es un poco difícil, entonces quiero que se protejan siempre sus manos y vamos a quemarlo y vamos a utilizar otra pinza y tic 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 para que quede completamente seguro. Esto después lo vamos a tapar con el setting o con el topo, así que este inicio para que quede bien hecho debe quedar así. El aro siempre debe estar sostenido por la mano izquierda con el dedo índice y el dedo gordo. La aguja mostacillera con el nylon con la mano derecha para hacer el movimiento correctamente. En este caso vamos a iniciar con la Miyuki rocaya. Ahora vamos a introducir nuestra primera Miyuki. Vamos a introducir nuevamente una Miyuki rocaya por la aguja mostacillera. Vamos a llevarla hasta la otra Miyuki. Vamos a sostener las dos Miyuki con los dedos que queden firmes. El nylon está en la parte de adelante y vamos a introducir la aguja por el medio del aro hacia adelante. Y vamos a hacerle contorno por el aro para introducir la aguja por medio de la Miyuki. Si ven como está quedando contorneada. Y alamos para ubicarla con la uña justo al lado de la otra Miyuki que ya ha sido anteriormente tejida. Nuevamente introducimos una Miyuki. La llevamos hasta las otras Miyuki que están ya tejidas. Tenemos el nylon en la parte de adelante. Como pueden ver mi dedo, miren como contorneo el nylon. Vamos a introducir la aguja. Vamos a hacer contorno por el aro. Y vamos a insertar la aguja mostacillera por en medio de la Miyuki. Que ya quedó tejida aquí. Y luego vamos a correrla para que quede justo al lado. Miren como va quedando el tejido espectacular. Vamos a hacer todo alrededor de nuestro aro. Bueno, ya hemos hecho bastante recorrido. Ya estamos por finalizar nuestra primera ronda. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a insertar la última Miyuki de la primera ronda. Vamos a pasar el nylon por la parte de atrás, como lo ven aquí. Y vamos a hacer nuevamente contorno para que el nylon quede alrededor del aro, en esta posición. Bueno, ya habiendo tejido la última Miyuki, el nylon está por encima de este lado, en frente de nuestro tejido. Y vamos a introducirla para que el nylon quede completamente anudado en la siguiente Miyuki. De esta manera. Si ven, ya quedó en la parte de abajo. Ahora vamos a subir, pero contorneando el aro. Es decir, de esta manera. Subimos por la siguiente Miyuki hacia arriba. De abajo hacia arriba. Contorneando el aro. Y allí ya he empatado todo mi tejido. Mi primera vuelta. Bueno, para la siguiente ronda de Miyuki, quiero que observen muy bien el siguiente arete. Porque la siguiente ronda tiene dos Miyuki en serie. Entonces el tejido va a ser a continuación, como les voy a explicar. Vamos a introducir dos Miyuki por la aguja mostacillera. Vamos a llevarla hasta nuestro tejido. Vamos a sostenerla fuerte con nuestros dos dedos para que podamos manobrar de manera fácil la aguja. Aquí ven que está de frente el nylon. Vamos a introducir la aguja para que quede atrás. Y vamos a hacer el siguiente paso. Quiero que observen bien que entre Miyuki y Miyuki existe una montañita de nylon. Por esa montañita encima del nylon vamos a introducir de afuera hacia adentro la aguja. Y luego por entre las dos. De derecha a izquierda. Y así nos va a quedar la primera montaña. Luego volvemos a hacer el mismo movimiento. Dos Miyuki. Bajamos las Miyuki. Hasta las anteriores Miyuki tejidas. Pasamos el nylon por el frente. Y por la siguiente montañita. Entre Miyuki vamos a hacerlo de afuera hacia adentro. Y luego por las dos Miyuki de izquierda, de derecha a izquierda. Por en medio de las dos. Miren como va quedando el tejido. Luego vamos a hacerlo una vez más para que vean nuevamente como se hace el tejido. Dos Miyuki. Siempre sosteniéndolo con la mano izquierda para que quede firme. Luego de afuera hacia adentro. Para pasar el nylon. Y luego el nylon teje por entre la montañita de nylon. Y de derecha a izquierda por entre las Miyuki. Miren como va quedando de divino este tejido. Siempre sosteniéndolo para que haya firmeza. Bueno, ya ven como está quedando de hermoso. Todo el contorno de la siguiente ronda lo hice con la doble Miyuki. Ahora vamos a hacer ya el remate. Vamos a introducir nuevamente dos Miyukis. Vamos a hacerlo por la montañita de afuera hacia adentro. Luego introducimos la aguja de derecha a izquierda. De esta manera. Y empatamos como lo hicimos con la Miyuki anterior. De arriba hacia abajo por el centro. De esta manera. Por las dos. Siempre por las dos. Para que haya una uniformidad aquí. Listo. De esta manera. Bajamos. Luego. Lo introducimos por la siguiente rocalla hacia abajo. Para que haya una continuidad hacia abajo. Y luego. Por la siguiente rocalla hacia arriba. Haciendo contorno. Y también introduciéndolo por las Miyuki. Siempre. Este paso es súper importante. Listo. Llegamos a nuestro punto. Si ven como está quedando de hermoso. Listo. Ahora. El siguiente detalle. Son los cristales de Murano en el centro. En forma de cubo. Vamos a meter un cubito. Vamos a hacer el tejido igualito. De adentro. Hacia afuera. El nylon está ya afuera. Y luego por la montañita. De las Miyuki. Para hacer el tejido contorno. Y luego por el cubo de derecha a izquierda. De esta manera. Si ven. Y así sucesivamente. Bueno. Quiero que observen algo muy lindo en este arete. Y es que hay diferentes materiales y tamaños. Y eso lo hace ver aún más hermoso. Entonces tenemos Miyuki, rocalla, Miyuki de Lika y cubitos de Murano en el centro. Pero aquí les voy a enseñar a hacer remate de arete correctamente. Entonces ya nos hace falta solamente tejer dos cubos. Introducimos nuestro cubito. Entonces para hacer remate correctamente. Vamos a introducir nuestro penúltimo cubo para que encaje aquí. Entonces metemos la aguja de adentro hacia afuera. Por el centro. Luego buscamos la montañita de las Miyuki abajo. De afuera hacia adentro. Encajamos nuestro cubito. Y subimos la aguja por el centro del cristal. Para hacer el tejido. Miren como está quedando ya. Y por último. El cubo del centro. El cubo del centro. Va a ir justo allí. Vamos a subir por el cubo siguiente. Para que quede en el centro. Luego por las dos Miyuki. ¿Sí ven? Subimos por el cubo. Subimos por las Miyuki. Y subimos por la Miyuki de Lika. Aquí nos falta introducirlo por la Miyuki de Lika. Por la parte de adelante. De esta manera. Esto requiere muchísima paciencia y dedicación. Para que nos quede este arete. Luego para hacer remate. Ya tenemos el nylon completamente afuera. Si ven. Y vamos a hacer el tejido en el aro. Para que quede firme. Entonces introducimos. Para hacer contorno por el aro. Dejamos una rondelita aquí. Para poder hacer el nudo. Es un nudo muy sencillo. Las que hemos hecho tejidos. Ya sean ropa o en nylon. Esto es de esta manera. Este es uno. Luego hacemos el otro. Orejita. Metemos. El otro. Siempre tres. Aquí llevamos dos. Y este de última. De afuera hacia adentro. Por la última huequito. Dejamos una orejita. Y lo introducimos. Para hacer un nudito. Listo. Apretamos fuerte. Este nylon es súper bueno. Fuerte. Luego. Cogemos un cortafrío. Unas tijeras. Y dejamos. Un cachito. Este cachito es importantísimo. Porque es el que vamos a quemar. Y a rematar con el dedito. Entonces. Quemamos. De esta manera. Derretimos. Y presionamos. Y quedó. Nuestro tejido. Perfecto. Una vez teniendo. Todo el tejido. Vamos a hacerle. Los detalles. Del arete. Tanto poner el topo. O setting. O ponerle una borla. O cristal. Es lo que ustedes quieran. En este caso. Vamos a colocar. Un setting. Ya sea dorado o plateado. Los dos combinan espectacular. En este modelo. Lo siguiente. Es aprender a abrir. Correctamente una argolla. Las argollas son básicas. Para unir. Todos los. Todos los. Detalles del arete. Tomamos nuestra argolla. Con la mano izquierda. Con la boca hacia arriba. La. Pinza en diagonal. Y la otra abre. Hacia afuera. Encontramos el punto. Donde vamos a introducir la argolla. Listo. Y vamos a colocar nuestro. Setting. El setting ya armado. En este caso. Y cerramos. Perfectamente. Listo. Ahora abrimos. La otra argolla. Nuevamente. En diagonal. La pinza. Hacia afuera. Y buscamos. El punto exacto. En el que. La borla. Quede justo abajo del. Setting. Y cerramos. Listo. Quedó. Perfecto. Miren lo hermoso que queda el arete. Y. Los settings que podemos utilizar. Settings plateados. O. Topos. Todo esto se puede encontrar. En variedades carol. Tanto los. Miyukis. Absolutamente. Todos los materiales. De nuestro arete. Para que. Solamente jueguen con la imaginación. Y con la. Variedad de materiales. Que tenemos en nuestras tiendas. A partir de los tejidos. Ustedes pueden ser. Gran variedad de accesorios. En este caso. Quiero. Quiero. Promocionar. Estas. Hermosas cadenas. Que han llegado. A nuestras tiendas. Y pueden hacer uso. Del diseño de dijes. En contorno redondo. Lágrima. Tenemos muchos contornos. Y pueden utilizarlos. Directamente en la cadena. Para usarlo. Como dije. O. Como pulsera. Como pueden observar. En este caso. Hice un tejido. Miniatura. Y se hace la pulsera en hilo. Este podríamos. Estarlo realizando. En otro de nuestros videos. Todo lo pueden encontrar. En. www.variedadescarol.net Los materiales. Los videos. Toda la promoción. De nuestros accesorios. Para que. Solamente con la imaginación. Creen más cosas. Hasta una próxima ocasión. Bueno Adri. Espero que les haya encantado. Esta técnica. Porque más adelante. Vamos a tener más sorpresas. Para nuestras creativas. Allá en casa. Pues a mí personalmente. Me encantaron los aretes. Si ustedes quieren comprar. Estos productos. Recuerden visitar. Nuestra página. www.variedadescarol.net www.variedadescarol.net